Cada 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de los Bosques, ya que poseen gran diversidad de ecosistemas, especies y se estima que dos tercios de todas las especies terrestres viven en los bosques o dependen de ellos para su supervivencia. Según indica el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, los bosques proporcionan un seguro económico efectivo contra los impactos del cambio climático relacionados con la reducción de desastres, la seguridad del agua, la seguridad alimentaria y la salud humana. Agregan que las áreas protegidas son una muestra representativa de todos los tipos de bosques de Guatemala, ya que el 52% de la cobertura forestal actual se encuentra dentro del sistema guatemalteco de áreas protegidas. El tema para este año es bosques e innovación, nuevas soluciones para un mundo mejor. Destacan que realizan acciones para asegurar los bienes y servicios ambientales asociados a los bosques, tan vitales para la población y las futuras generaciones. Importante mencionar que los bosques poseen una gran diversidad de ecosistemas, especies y se estima que dos tercios de todas las especies terrestres viven en los bosques o depende de ellos para su supervivencia.